Innova Diseño, rotulación, serigrafía, vestuario laboral, ropa deportiva, diseño gráfico, vinilos decorativos, impresión digital de gran formato. Innova Diseño, le ofrecemos soluciones integrales a sus necesidades de comunicación visual. En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. En Castillejo de Robledo, restaurante venta de corpes, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas del cocido castellano. Todos los fines de semana, hasta el mes de abril, podrás reservar plaza para disfrutar de uno de los mejores cocidos de España. El cocido de los tres vuelcos, elaborado durante horas con esmero y cocinado en horno de leña. Un cocido con más de 20 años de historia. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. Disfruta de nuestro cocido en Restaurante Venta de Corpes, calle Real 42 de Castillejo de Robledo. El templo del cocido. Nos encontramos en este programa especial que dedicamos a la Gala de Novios 2019 en SoriaTV.com y lo hacemos hoy con uno de los participantes, en este caso el Parador Nacional de Soria. Nos recibe aquí en esta casa su máximo representante que es Manuel Vietes. Manuel, muy buenos días. Buenos días. Un placer recibir a SoriaTV.com y dar una impronta de qué ha sucedido en el Parador durante 2018 y qué va a suceder durante 2019. Hemos terminado con el 90 aniversario de Paradores y el Parador también ha sido una parte importante alícuota de lo que significan los 96 establecimientos y las experiencias que cada uno efectivamente se están desarrollando. Precisamente ese 90 aniversario, ¿qué impacto ha tenido dentro del Parador? Ha tenido un impacto muy bonito y ha tenido un impacto en el que hemos colaborado, hemos desarrollado determinadas experiencias como Numancia 2150 aniversario, una experiencia de retógenos con un menú que recoge las experiencias de los numantinos y celebrando esa efemérides hemos trasladado a nuestros clientes un ámbito teatralizado en el que han quedado satisfechos y que seguiremos este año porque según me comentan realmente hay todavía un capítulo por desarrollar muy importante en este yacimiento que debemos darle que es un motor de arrastre fundamental para que Soria se siga conociendo en extramuros y en el ámbito de que la coloque a Soria en el plano mundial. Además también ha sido un año de constante trabajo como es siempre intentando mejorar y es complicado porque el listón os lo ponéis siempre altísimo y intentar ya no solo igualarlo sino superarlo es muy complicado. Un año también pues con muchas campañas, con diferentes menús, adaptándose también a las diferentes estaciones y a lo que pide el cliente. Bueno, hemos terminado casi con 15.000, 16.000 de estancias, un 62% de ocupación, hemos tenido casi 28.000 cubiertos entre extraordinarios y ordinarios y hemos dado muchísimas experiencias a los clientes. Una de ellas que comentaba era retógenes, otra de ellas realmente son lo que siempre hacemos que son menos de trufas innovados y con la creatividad de los equipos de restauración y lo más importante que el capital humano ha dado una impronta importante con un guiño por parte de nuestra alta dirección a lo que es un apartado de norma social que es su convenio colectivo que va a hacer que se trabaje con más felicidad emparadores. Bueno, y sobre todo felicidad, un día muy feliz es una boda, es el día más especial para un matrimonio, para la pareja y claro, tienen que despreocuparse de todo y tienen que disfrutar en el momento en el que están celebrando ese enlace y para ello vosotros os encargáis de que todos los detalles estén perfectos y al milímetro para que no se escape nada. Efectivamente, lo que se traslada al cliente es que se despreocupe ese día y que sea feliz. En este sentido, desde lo que es la preparación, el protocolo, la experiencia de dormir en una habitación como la que se podrá ver a través de la grabación que acabamos de hacer, la experiencia en lo que es el apartado de su menú de principio a fin, cuidado, con todos los elementos claros de la sexia que debe haber emparadores con algo muy importante que es la PPVCC a efectos de que no haya ninguna situación. La intolerancia de cualquier cliente que está contemplada dentro de los menús. Su luna de miel por paradores y por las experiencias que podamos tener y luego el enclave del parador. Y si nos lo dicen con tiempo, incluso procuramos que el tiempo sea fantástico. Y empezamos por un recorrido y una fotografía, que es la experiencia de un aperitivo previo en el exterior, un aperitivo muy cuidado en que la gente se está relajando con una copa en la mano y a posteriori, con ese aperitivo, la gente pasa a degustar ese apartado y ese menú que ha elegido con la colaboración y la connivencia de los profesionales y su asesoramiento. Terminan, obviamente, con una barra libre muy sosegada y con una animación en el apartado de nuestra discoteca en la que pueden disfrutar y decidir si el día ha sido feliz o no. En la mayoría de los casos, y yo diría que en el 100%, la gente queda enormemente satisfecha y vienen a celebrar su aniversario ya acompañados de una realmente prole porque han tenido descendencia. La verdad que es que hay algo que me gustaría reseñar, que ha dicho Manuel, muy importante, que es que la pareja tiene que estar muy contenta, pero los invitados también. Y es algo que luego los invitados lo reflejan con la pareja y si todos están contentos, la pareja va a estar muy contenta, va a querer repetir, va a aconsejar también a sus amigos y familiares y recomendar Parador Nacional de Soria. Bueno, vemos esa situación muy clara desde el punto de vista de los comentarios en redes sociales. Tritad Bar y Sorre estamos en un 9,5. Booking.com estamos en un 8,6. Vayan dos notas, ¿eh? Son dos cotas muy elevadas que realmente lo que exigen es que estemos cuidando constantemente y creando experiencias y creando realmente la satisfacción de nuestro cliente a través de ese apartado que hablamos anteriormente que es la felicidad. Por lo tanto, el invitado es fruto de la experiencia que puedan tener los novios. Si los novios en ese evento están despreocupados, transmiten felicidad a los invitados y evidentemente son unos aficiones perfectos. Eso significa que el ciclo sigue moviéndose y evidentemente cada vez tenemos más novios que se quieren casar con la experiencia y el balcón del Duero, que es el Parador de Turismo de Soria, Antonio Machado. Bueno, Manuel, para todos aquellos novios que nos van a estar viendo a través de este reportaje de Soria TV, para transmitirles esa tranquilidad de ponerse en manos de expertos y profesionales con tantos años de experiencia, ¿cómo es ese asesoramiento? ¿Cómo les lleváis? ¿Conducís también todo lo que es el trabajo desde que se ponen en vuestras manos hasta el día de la boda? Bueno, contamos con gente muy experimentada, que es Carlos Aldea, que es nuestro jefe de cocina con su equipo de cocina, y luego María Domínguez, que es la jefe de comedor con su equipo de restauración. Lo más importante en un establecimiento es escuchar al cliente, y evidentemente cuando se le escucha se le puede asesorar. Hay clientes, no imponemos nada, pero intentamos que una vez que les escuchamos, trasladarles cuál es nuestra opinión sobre el menú y la opción que podían escoger. Bueno, pues les damos una posibilidad de que vengan al parador, prueben el menú, vean dónde se van a hospedar, vean realmente cuál es el apartado y el croquis de su montaje, y que efectivamente degusten cada uno de los platos para que tengan la experiencia de carácter individual. Después de que tienen la experiencia de carácter individual, entramos en los detalles de asesoramiento que podían regalar a sus invitados, dónde podríamos dar el aperitivo, qué cantidad de personas son, etc. En definitiva, somos los asesores fundamentales para que esos novios se olviden el día de mañana que tienen una boda y ese día disfruten perfectamente. No les podemos casar desde el punto de vista eclesiástico, pero incluso desde el punto de vista civil hacemos las gestiones para que esos novios puedan ir al ayuntamiento y utilizar el entorno de lo que es el parque del castillo en una zona que ellos elijan determinada y puedan hacer su ceremonia religiosa. Que efectivamente hay algo muy especial que algún novio no ha visto o ha visto una tendencia especial. Pues tenemos un apartado con una unión planner que le decimos, bueno, pues estos clientes han visto esta tendencia y quieren esto, vamos a conseguírselo. Es decir, que en el parador de turismo de Soria no existe la palabra no. Pues una cosa muy importante que siempre reseñamos aquí en el Parador Nacional de Soria y que si le parece también a Manuel vamos a, yo creo que están los novios ya convencidos después de ver el reportaje, solo estarán preguntándose qué tenemos que hacer para contactar con el parador. Pues muy fácil, o venir por el parador o llamar por teléfono o entrar en nuestra página web, ver las experiencias de bodas que tenemos, visitarnos y evidentemente sentarnos para que realmente en la fecha elegida tengamos la ubicación para poder colocarles en uno de los salones acorde al número de personas y que efectivamente se olviden de cualquier otra gestión que no sea ser felices el día que escojan. Pues Manuel Vieites, el director del Parador Nacional de Soria, un placer como siempre estar en esta casa y sobre todo pues hacer a todos los espectadores de Soria TV partícipes de la gran joya que tenemos aquí y el gran equipo de profesionales que día a día pues trabaja para que tengan todo listo y disfruten de este parador. Muchísimas gracias a ustedes y es importante lo que dice porque tener un parador en una ciudad es importante no por el hecho concreto sino porque se da en alguna forma trabajo casi 60 familias, forma parte de lo que es el ámbito de que el enclave genere posición y además se vea en el resto de cada uno de los 96 paradores, tenemos oficinas en el exterior que están viendo a Soria constantemente y la estamos difundiendo y además fija población porque si le damos un trabajo a la gente y efectivamente está con 60 familias imagínense lo que representa para un ámbito de una provincia en la que desgraciadamente no tiene mucho ámbito en el que no sea servicios para poder trabajar. Muchísimas gracias.